Víctor, cuéntanos, nomás para que vean a los que defiende tanto esa Xochitl Galvez, a quienes defiende a Proxenetas, ¿qué están haciendo los de Acción Nacional, Víctor? Pues mira, Acción Nacional, el PRI, el PAN, en la Ciudad de México están tratando de extorsionar a Morena. Ellos dicen que otorgarían su voto a favor de que se quede Ernestina Godoy, la Fiscalía General, en la Fiscalía de la Ciudad de México, siempre y cuando liberaran a dos presuntos delincuentes. O a dos delincuentes que ya están purgando prisión porque ya se les comprobó de alguna manera que cometieron ilícitos. Bueno, pues ellos quieren impunidad para otorgar el voto a favor de Ernestina Godoy. Así es como se las gastan. Y en Nuevo León también están a punto de ser denunciados por Samuel García porque se tomaron atribuciones en la Cámara de Diputados local en Nuevo León de llevar a cabo acciones o de autorizar algunos acuerdos que nada tenían por qué haber ellos tomado. Entonces, por un lado, extorsionadores y por el otro lado, retomando atribuciones que no les corresponde. Aquí podemos dar a conocer por qué menciono lo de Nuevo León, Nefta. Así es, pues vamos a escuchar un poco a Samuel García, que era lo que nos decía de este tema que nos comentas. Miren, me tuve que esperar. Sí, sí, se está escuchando, perdón. Porque justo hace una hora el Congreso ya se fue de vacaciones, regresan en enero y no les quise dar chance ni de meter las manos. Pero están ahorita en un claro delito de usurpación de funciones, de abuso de autoridad y van a ser denunciados penalmente los diputados del PRI y del PAN. Crearon estos brutos, porque no hay otra palabra más que unos brutos cobardes, un sistema parlamentario en Nuevo León, donde el Congreso pone al gabinete del gobernador. O sea, nada más imagínense lo extraviado que tienes que estar de ser diputado del PRI y del PAN. Bueno, este Congreso lleno de troloditas del PRI y del PAN, por eso se tienen que ir de México y de Nuevo León. Ya requerimos un escarmiento real sobre esta gente del PRI, estas ratas corruptas que creen que manejan el Estado, las leyes, el presupuesto y que iban a doblar a un servidor para poner a Adrián fiscal, para poner al facturero de San Nicolás de auditor, que iba a darles yo un dinero de un fondo ilegal. Bueno, pues les digo que no, que van a ser denunciados penalmente y van a tener serias consecuencias por votar leyes que ni leen y por votar a lo tonto por órdenes de Alito y Marquito, hoy, hoy, por votar en consigna sin saber lo que votan porque no leen, es más, me atrevo a decir que no han escrito un párrafo u orden su vida porque no les da. Hoy están en serios problemas y vamos a actuar hasta las últimas consecuencias porque cometieron delitos penales usurpando las funciones del Poder Ejecutivo y les aviso que todas sus reformas se les cayeron. No van a poner a mi gabinete, no me van a quitar el SAT, no me van a quitar la auditoría, no me van a quitar la defensoría, no voy a permitir a Adrián fiscal, no voy a permitir al facturero de auditor superior. Si no lo hice para competir a la presidencia, mucho menos para cumplir sus caprichos y corrupción. No voy a darles el presupuesto. Conforme la Constitución de Nuevo León, voy a aplicar la tácita reconducción porque no les pienso dar un solo peso al PRIAN porque se lo van a robar para comprar el voto en las siguientes elecciones. No voy a permitir que me muevan al gabinete y no les voy a pagar ningún fondo ilegal porque están suspendidos y el 31 de diciembre vence la ley de egresos y cualquier abogado fiscalista sabe que vencía la ley de egresos. Todo ese dinero regresa a la Tesorería del Estado. Creo que Samuel García también goza un poco de... Eso sí es un dictador, dime si no, Víctor, diciendo no se van a meter con mi... ¿Cuándo hemos visto al presidente diciendo no se van a meter con mi gente, no se van a meter con mi Estado, no se van a meter con... En ningún momento. Nefta, yo debo reconocer en esta ocasión que pues tiene razón el PRIAN, los diputados del PRIAN en Nuevo León desde que él decidió lanzarse a la precampaña de la presidencia trataron de agandallarse lo más posible todo a lo que eran funciones y presupuesto de la presidencia. Por eso ya tenían ellos previsto quién pudiera quedarse en lugar de él quién pudiera quedarse atendiendo los dineros, la hacienda el sistema de administración tributaria y demás es decir, ya se lo habían casi repartido ahora que ya está él ahí sentado se da cuenta de todas las irregularidades y de todas las leyes que de manera irregular votaron estas gentes para tratar de agandallarse creo que hoy tiene razón cuando dice que no va a permitir que le muevan su gabinete porque imagínate le quitarían a la gente de confianza que la gente que él tiene de confianza para irle metiendo gente de otros partidos políticos o de otra manera de pensar entonces creo que pues está en su derecho de buscar de manera legal tratar de detener este embate que tiene contra él por parte de los diputados locales prianistas por ahí también veíamos que están buscando seguir con la campaña de Mariana Rodríguez de Cantú en horarios laborales o sea fuera de los horarios laborales buscan seguir en la campaña de Mariana Rodríguez y es aquí cuando le decimos o le recomendaríamos a la gaviota ¿verdad? ¿dónde estabas? ¿por qué no viste esta estrategia? digo si es la misma la que está siguiendo tu esposo gobernador de Nuevo León ¿por qué no estás ahí? ¿qué está pasando? ¿qué no estamos viendo? porque Samuel García al parecer ya había oportunidad y él no anda con medias tintas donde ve negocio le apuesta y le entra con todo entonces pues este va a ser un gran negocio buscando ahí mismo Mariana Rodríguez que bueno tiene todo el apoyo de aquellos que les llaman chavacanos ella le llama chavacanos a sus seguidores prácticamente pero a mí solo me demuestra que siguen haciendo campaña con niños como lo ha hecho ella lo ha hecho con niños del DIF como pues la la hemos visto incluso en este video que que ahora te voy a compartir rápidamente que con este con este videito nos vamos fomo yo tengo que ponerme que a jalar no es justo tengo fomo es correcto ¿dónde vas a ir hoy? vamos a ir a la Alameda y luego a la calle Agan Verde a la altura del mercado Juárez y luego en la tarde está chida está chido el suéter posada en Indep ¿a qué hora es? seis y media si puedo ir me dijo el abogado que fuera de horario laboral o sea fuera de ocho a cinco a la tarde si puedo acompañarte ¿me invitas? ¿sí o no? no te veo convencida perdón que le mueva Víctor pero tiene que ver con que los rostros de los niños pues es un tema ahí en YouTube yo te invité a todos lados no me vas a invitar esa es mi agua gorda hagamos un trato pues bueno ahí Samuel luego luego como dándole el permiso también a mí me gustaría adelante hacer una pequeña aclaración un un gobernador el horario de ocho a cinco de la tarde los problemas del gobierno del estado no terminan a las cinco de la tarde tendría que quedarse mucho más tiempo claro él dice que ya se asesoró con un abogado sin embargo muestra en buena parte irresponsabilidad estar hablando así es decir después de las cinco de la tarde yo me desentiendo dejo de ser gobernador me vale más y me voy a la campaña de mi señora me parece muy irresponsable inclusive irresponsable por el hecho de que tenga además que estar sacando videos para decir esa bola de estupideces que yo creo que debiera ser un poquito más prudente Nefta pues bueno yo creo que que con esto queda más que evidenciado que Samuel García las tiene de perder por completo y bueno que sigan tiene tiene todo su derecho de defenderse desde donde quiera pero pues bueno llegamos al fin de este su programa espero que le hayan sido de su agrado este contenido ya vimos la inauguración esto que fue posible el Tren Maya donde dijeron muchos opositores que iban a asistir no los vemos por ahí nomás los vemos criticando en las redes por otra parte Xochitl Galvez pues ya nos demostró que su narrativa no son propuestas de qué va a ser sino es todo es queja hacia el presidente está muy enamorada del presidente yo creo y de sus de los hijos del presidente que todo le quiere copiar pues bueno ya vimos también Samuel García ahí colgando en la cuerda o caminando en la cuerda floja Víctor gustas despedirte con algo si nada más para agradecer a nuestras audiencias que nos sigan apoyando pedirles que se sigan suscribiendo a nuestros canales y que nos manden sus comentarios muchas gracias y les mando un fuerte abrazo un abrazote enorme a Hipólito Aventurero Ara Leal que anduvo por acá cuidándonos el chat como siempre andan nuestros amigos y compañeros pues bueno nos despedimos que tengan un excelente fin de semana Víctor me despido por igual y pues vámonos riendo señores porque aquí espantan vámonos